Saludos familia Evolución, les vuelvo a traer otros tips para ajustar y adaptar su rutina casera en este tiempo de cuarentena. Usualmente en el gimnasio nosotros descansamos cierta cantidad de segundos entre series para favorecer que se recupere un compuesto llamado fosfocreatina que viene muy de la mano con la suplementación de creatina monohidratada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el mismo compuesto pero con un grupo fosfato. Esto es lo que nos da, nos ayuda a entrenar a muy alta intensidad. En el entrenamiento normal en el gimnasio, para la estética corporal, la hipertrofia muscular, estamos buscando entrenar a alta intensidad para darle un correcto estímulo al músculo y por ende necesitamos descansar generosamente entre series para poder entrenar pesado. Ahorita en la cuarentena la inmensa mayoría de nosotros no tiene el equipo necesario en casa para trabajar a alta intensidad su masa muscular. Cuando bien nos vaya tenemos mochilas o vacacas o garrafones y no es un alto estímulo ni alta intensidad. Como les comentaba en el gimnasio, como estamos entrenando a alta intensidad, esas reservas intramusculares de fosfocreatina se agotan, pero se deben de volver a resintetizar, a recuperar. Por eso descansamos entre series. Por eso en el gimnasio normalmente, si yo descanso mayor cantidad de segundos, hasta 180 segundos entre series, que significan 3 minutos, esperaría una resíntesis, una recuperación prácticamente al 100% de la creatina unida al grupo fosfato. Ahora bien, como no puedo entrenar a alta intensidad, lo que yo voy a hacer es descansar poco entre series, 30 segundos inclusive. ¿Por qué? Porque si entreno a alta intensidad, 30 segundos en teoría me permite recuperarme más o menos el 50% de esa fosfocreatina. El asunto está en que como no puedo entrenar a alta intensidad en este periodo de cuarentena, no gasto tanto la fosfocreatina dentro de mi masa muscular. Por ende, si yo disminuyo el tiempo de descanso, aún así voy a estar recuperándome más y mejor. ¿Por qué? Porque no gasté tanta fosfocreatina. ¿Por qué? Porque no puedo entrenar igual de intenso, igual de pesado, que lo haría en el entrenamiento del gimnasio. Esta es una de las maneras de poder comprender cómo hacer ajustes a la rutina para poder pasar de la mejor manera posible este periodo de cuarentena, poder entrenar en casa y no perder tanta masa muscular. O en el mejor de los casos, no perder. Yo les mando un saludo, Family Evolution. Esperemos que esta cuarentena pase lo más rápido posible. Hay cosas más importantes, pero este tipo de ajustes, información que les brindamos, esperemos que les sirva para adecuar su rutina de ejercicios caseras. Saludos, Family Evolution.